La verdad que hoy es un día de fiesta para la seccional 403 que lleva el nombre de nuestro líder. No hace muchos días atrás estuvimos recibiendo nada más y nada menos que el coordinador nacional de las 62 organizaciones peronistas, el compañero Jorge Pirota. Y hoy, con esta actividad de la juventud, de festejar el día de la primavera, recibir al hijo de quien fuera en vida uno de los más importantes líderes del movimiento obrero organizado, como fue Saúl Ubaldini, también podemos nombrar a José Ignacio Rucci, a Lorenzo Miguel. Pero bueno, tenerlo hoy acá sabiendo de su trayectoria militante, de su trabajo y compromiso para con nuestro líder en esta etapa de lucha y de trabajo por reconquistar al peronismo en aquellos corazones que tienen muchísimas ganas de militar, de trabajar, de volver a recrear la mística, los principios sociales del peronismo de Perón y Eva Perón, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, en esta patria desolada, que nos duele a todo, digo. Así que bueno, pero nada mejor que pueda hacerlo Saúlito, que hoy nos visita y que a nosotros realmente nos distingue y nos enorgullece recibirlo. Bueno, con esta bienvenida le decimos que ojalá sea feliz su estancia aquí en Bragado y qué nos puede compartir de su trabajo en este momento. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos trabajando, como ya hace unos cuantos años, junto a Venegas, a Momo, creando un movimiento que se llama Movimiento por la Reconquista Peronista, integrando el armado que tiene que ver con la juventud puntualmente. Y en este momento, ayer justamente se lanzó el partido FE, se conformó en realidad la casa central donde vamos a estar funcionando a nivel nacional. y bueno, es un largo trabajo que tenemos el de recorrer todo el país, pero bueno, a través de la estructura gremial, a través de los compañeros que ya están adhiriendo el partido mismo, compañeros en distintas provincias que están hasta cambiando de nombre el partido que tenían para pasar a hacer FE ya en distintas provincias, nos hace un poco más fácil y bueno, ya tenemos de alguna forma una agenda programada para salir a recorrer el país. ¿Y por qué hay que hacerlo? ¿Qué momento político estamos atravesando? Porque en realidad la oposición ha dejado un hueco muy grande, nosotros el triunfo que hemos tenido ya en el 2009 creo que no se supo aprovechar, se dilapidó, porque lo hemos visto lo que ha pasado después en el 2011, no se pudo continuar con ese triunfo que se llevó en las urnas, y hoy nosotros como peronistas nos encantaría poder competir dentro del peronismo, pero hemos tenido la necesidad de crear un partido, ya que nosotros el peronismo lo encontramos usurpado, lo encontramos cerrado con llave, no podemos jugar una interna, ya que mismo en caso personal, soy afiliado del PJ pero me encuentro desafiliado, así que más de un compañero nos han tirado la afiliación por el inodoro, como quien dice, y si no tenemos un partido para competir, no tenemos una herramienta partidaria. Lógicamente el partido tiene todo el tinte peronista, no vamos a dejar ni de cantar la marcha ni de evocar a Perón ni a Eva Perón, pero tenemos que tener la herramienta para el día de mañana poder discutir y poder ser frente a este gobierno, que como ellos dicen, vienen por todo, y de alguna forma también tenemos que ir por ellos. ¿Y cuál sería la explicación política del porqué del respaldo electoral que ha tenido este gobierno? A ver, una de las puntuales que vemos es que en realidad ellos han elaborado un trabajo con lo que tiene que ver con los planes, con los desarrollos sociales en los barrios, que la verdad nos es muy difícil a nosotros también hacer frente. Nosotros tenemos datos de compañeros que vienen participando con nosotros, pero que a la hora de tener que participar en el distrito, que hacer pie en las bases, se encuentran con que compañeros no pueden participar con nosotros, aunque el corazón está, pero si se muestran pierden el plan, que si se acercan a militar con nosotros reciben presiones, usan la estructura estatal para poder movilizar. Entonces hoy cuando ellos dicen, bueno, hubo un cacerolazo, pero vamos a hacer una contramarcha, seguro que puede ser algo más grande que lo que hemos hecho nosotros, participados del pueblo, porque esto no tiene un tinte político. No creo que ningún peronista, ningún compañero pueda adjudicarse de dicho cacerolazo, ya que en realidad no fue organizado. Pero cuando ellos dicen que lo pueden organizar, que enseguida pueden ganar las calles, creo que tienen la estructura. Y esos son los votos en su mayoría que se han volcado, me parecen las urnas. Gracias. 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 Gracias.